Wow, amigos, no, sinceramente, ahora sí que detrás de cámaras hemos llegado a tocar unos temas, obviamente con respecto a esto que estamos tratando, y qué tal, a ver, échale Karen, porque yo sí me quedé. Sí, mira, ahorita se da mucho esta situación, está la pareja muy bonita, chico, chica, pero qué pasa, el chico le es infiel a la muchacha, y qué pasó, no, pues es hombre, es normal, pero una mujer infiel, que ya la tachan de, mejor no diga de qué, porque, qué pasa con esta situación, no? Bueno, precisamente pensamos que el hombre naturalmente nos va a ser infieles, o es infiel por naturaleza, cuando en realidad, esta cuestión de la violencia, de los roles de género son algo aprendido, entonces, tanto hombres como mujeres pueden llegar a ser infieles, tiene que ver con una cuestión de mis compromisos, con mi propia pareja, conmigo mismo, conmigo misma, y bueno, cuestiones que hemos estado viendo actualmente, donde somos las propias mujeres quienes también nos estamos dando con todo, y no debería de ser. Fíjate que decía algo que estábamos mencionando, que a veces las mujeres, fíjate, algo que leí muy padre, que dice que las mujeres que han llegado más lejos son las que se solidarizan con otras mujeres, no? Pero, vivimos igual en una sociedad en la cual a veces una mujer hasta se arregla para otra mujer, no? Ya lista para la crítica, lista para esto, o sea, ya no tanto para llamar la atención quizás, o para sentirse bien consigo misma, sino para caer bien en un grupo social. En realidad, nosotros y nosotras debemos vestirnos para nosotras, no? Para nuestro gusto, no para darle gusto a alguien más, ni para saber si le voy a gustar al compañero o la compañera, sino porque yo me siento bien, no? Con eso bastaría. ¿Qué opinas de esas situaciones que se dan cuando se visten así para otro tipo de personas? Más o menos yo pienso que a veces es un tipo de envidia, no? O no sé qué situaciones... Es cuando nosotros ponemos nuestra autoestima en la otra persona, cuando le depositamos a la otra persona el poder de decidir sobre de mí. Y de juzgarnos, no? Exacto. Y prácticamente tu felicidad depende, pues, de otra persona, no? Así es. Fíjate que sí, querida Karina, ahorita que lo estás tocando, todas las personas que nos estén viendo, digo, ya si están enfocados en algún tipo de moda, si les gusta sentirse bien, pues qué mejor que hacerlo por uno mismo, no? Digo, igual si te gusta andar chamagos y todo eso, pues se respeta, pero pues ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, mi querida Karina, no? Pues aquí lo importante es eso, tu ropa finalmente no te define, es cierto, no? Si vas a una entrevista de trabajo, pues hay ciertos códigos que tú tienes que cumplir, acordémonos del lenguaje no verbal, así es. Querer es lo mismo más que nada, pues para que uno se sienta bien, porque eso es lo que hace sentir bien a uno. Así es. Y fíjate mi querida Karina, que igual estábamos platicando, que a veces las diferencias no son únicamente entre hombre y mujer, a veces también cuestiones del peso, de la estatura, no? A veces se discrimina por todos esos factores. Y eso tiene que ver con los estándares de belleza que nos han enseñado, no? La mujer delgada, esbelta, alta, que tiene así de aquí, de acá, cinturita, no? Es la mujer guapísima, el hombre inclusive también necesita, o empieza a luchar con este tipo de cuestiones, no? El hombre es cultural, no? Guapo, 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 alto, así como. Lo único que no estoy enmarcado, lo único marcado aquí es las lindas de mi cabello. Pero ahora que lo entiendo, si es así, ¿sabes por qué? Porque a veces el hombre, o sea, físicamente tiene que ser más alto que la mujer, no? Y a veces hemos visto, bueno, a mí me ha tocado ver relaciones en donde la chica es más alta que el chico, y dan mucho de qué hablar, o sea, realmente no es algo que pasa desapercibido, solamente yo pienso que es como por parte de la sociedad lo que nos hacen pensar, no? Claro, relación es así, eh? Y mi chico es más chapurrito que yo, y pues no pasa nada, yo soy feliz, ¿qué pasa? Se acaban de romper muchísimos corazones en este momento. Yo te quería preguntar algo, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos reaccionar ya cuando nos estamos dando cuenta que estamos sufriendo parte de esta discriminación, de este machismo, de esta violencia, no? ¿Qué debemos hacer? Bueno, entre violencia y discriminación hay diferencias, si nosotros no vamos a enfocar específicamente a la violencia, que es la que incluso se inicia desde el noviazgo, desde decirte con quién llevarte, con quién no, cómo vestirte, me decían algunos chicos adolescentes con los cuales trabajo, ¿cuál es la nueva prueba de amor? Darme la clave de tu Facebook, no? Entonces, no, esas cosas no se hacen, el teléfono es un objeto personal, privado, nadie tiene derecho a acceder a tus cosas personales, y pues desde ahí empieza el respeto en la pareja, en la relación de noviazgo. Y que la verdad ahorita este tema de los celulares sí está muy tocado, porque o me lo enseñas o ya vas a ver, ¿no? ¿Cuál es de Troya? Y la verdad es que luego en los celulares se encuentran cada cosa. Así es. Y bueno, aquí yo creo que un punto importante... Estar revisándole sus cosas, ¿no? Fíjate, mi querida Kari, que precisamente con esto fuimos a un reportaje, ¿no, Kobi? A hacer un reportaje. Efectivamente, ahora que lo estás comentando, Kari, fíjate que esto de la igualdad es súper importante, y nosotros fuimos hace poquito a una rodada que pues precisamente tratamos este tema de la igualdad de género, y pues, ¿qué les parece si vamos a esta sección que se llama De Calle? Vamos a verla, ¿no? Y hoy estamos en la calle dando un paseo de bicicleta muy, muy femenino. Nos encontramos en Santo Domingo de Guzmán, y ya estamos por comenzar este paseo de bicicletas. Mi nombre es Jessica, estamos también con todos el equipo. Está Walter, está Edusco, está Vianney, Axel, Karen y Brian. Así es, chicos, así que los invitamos a que nos acompañen durante todo este recorrido porque nos vamos a divertir mucho y vamos a aprender mucho más sobre este tema. Y bueno, ya terminamos este recorrido, a mí sí muy, muy cansados todos sudando aquí, y bueno, estuvo demasiado pesado, pero nos encontramos ahorita con... Mariana. Y con... Carlos. Y bueno, platíquenme ustedes, ¿qué opinan sobre este recorrido en bicicleta? Bueno, creo que jamás lo habíamos experimentado ir recorriendo toda la ciudad, entonces es como un poco cansado, pero a la vez con el ambiente y todo eso, pues sí, es súper lindo. Está increíble, jamás lo había experimentado, la verdad es una experiencia muy, muy padre, el ambiente que se respira es muy bueno, muy saludable, y se lo recomiendo mucho. Hola, amigos, y bueno, nos encontramos con nuestra amiga Katia. Katia, cuéntanos un poquito de este recorrido, ¿cómo te sentiste? ¿Lo disfrutaste? Yo sé que sí, muy cansado, pero bueno, cuéntanos más o menos, ¿cómo te sentiste? Sí, me gustó mucho, fue un recorrido muy bonito, todas las personas súper alegres, muy positivos, todos iban cantando, moviéndose con la bici, todos muy relajados, y sobre todo hubo respeto, que fue para lo que se hizo el recorrido, para fomentar el respeto, la equidad de género, y sobre todos los valores, ¿no?, que se tienen sobre la mujer. Únanse a los recorridos bicicleteros, está de súper lujo. ¡Vamos! 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 Sí, sí, bueno, también estamos aquí con Edusco y Axel, terminando con el recorrido, que ah, súper cansados, ¿no? Pero ¿cómo lo viste, Edusco? ¿Cómo viste, bueno, esa unión, que se supone que ese era el motivo, ¿no?, la idea para este recorrido, ¿cómo viste la unión entre chicos y chicas? Me encanta, me encanta la no discriminación, me encanta todo este tipo de actividades, en las cuales, fíjate que, se incluyen diversas edades, eso me encanta, diversos géneros, diversas edades, y en un ambiente increíble, con música, yo le recomiendo a todas las personas que nos están viendo, que se acerquen aquí al centro, déjame contarte que yo no sabía, que aquí podías rentar una bici, darte una vuelta, unirte a un recorrido bicicletero, ¿cómo viste tú, mi querido Axel? ¿Cómo ves la integración? ¿Tú cómo la fomentarías? Bueno, creo que también, también como con este tipo de eventos, en el que se puede incluir al hombre y a la mujer, pero de una manera integral, donde se inculquen los valores que se necesitan para formar una sociedad, que bueno, incluya tanto hombres a mujeres, y que exista esa equidad, porque eso creo que es lo que falta un poquito en México, la equidad entre hombres y mujeres, para que todos tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades, y sobre todo las mujeres, porque sabemos perfectamente que las mujeres son un punto clave para el desarrollo de toda nuestra sociedad. Esto fue de calle, sí, y esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, y sigamos en ¡Llegale! ¿Qué tal? ¿Cómo vieron? ¡Súper divertido! ¡Muy padre! ¡Es increíble! ¡Te pasaron increíbles! ¡Oye, te extrañamos! ¡Oye, sí, yo no pude ir! ¡Te mandamos un mensaje! ¡Ibamos en la visión! ¡Ibamos mensajeando! ¿Cómo la viviste, mi querida Karin, nuestra actividad? Fíjate que fue bien padre, porque nos incluimos todas las personas, hombres, mujeres, niños, ya personas más adultas, fue fantástico. ¿Tú cómo la viste? ¿Tu punto de vista? Pues lo importante es eso, ¿no? Una, fomentando el deporte, en segundo lugar, que sabemos que tanto hombres, mujeres, chicos, grandes, adultos, mayores, pueden también hacer este tipo de actividades, entonces es muy incluyente la actividad. ¡Felicidades! ¡Ay, no, no! Muchas gracias. Y la verdad es que se vio mucha convivencia, a pesar de que no pude ir. ¡Qué bueno que se divirtieron! Se ve que se divirtieron bastante. Oye, es que me pregué la rodilla, dice, no, ese día me la cibé la rodilla. No, estuvo muy padre, y sinceramente, a todas las personas que se dedican a hacer todo este tipo de actividades, mi querida Karina, sí o no, son padrísimas, fortalecen las relaciones, las amistades, un saludo grandísimo a mi querida amiga Nancy Romero, que fue con su asociación, la que organizó todo este evento, y ahí nos organizó a nosotros muy bien también, para que nos pusiéramos las pilas y quedó padre, ¿no? Sí, y se cumplió el cometido, ¿no? Lo disfrutamos mucho, fomentamos esto de la equidad de género, y qué padre, porque como lo decían, los novios iban con las novias, las novias pues se invitan a los novios, al hermano, al papá. Aparte, mi cari, sí o no, en cuestiones de pareja también es padrísimo todo este tipo de actividades para romper la rutina, ¿no? Así es, sobre todo eso, ¿no? Algo que de pronto perdemos cuando somos novios es que hacemos siempre las mismas cosas. Y algo bien importante que necesitamos tomar en cuenta es no hay que perder nuestra individualidad, es decir, yo necesito seguir conviviendo con mis amigos, con mis amigas, haciendo mis propias actividades, mi pareja no tiene que ser todo mi universo, todo mi mundo, y aquí algo muy importante que fortalece a la pareja es eso, que ustedes se llenen de nuevos planes, de nuevos proyectos en pareja. Eso está increíble, ¿no? Además de que, pues, también obviamente, también estaría, así como bien lo comenta Cari, también está padre que también se junten los amigos de ambos, ¿no? Así es. Que se puedan conocer, porque yo creo que esto también aumenta pues el vínculo afectivo, además de que la confianza, pues también hace que crezca, ¿no? Porque como bien lo estábamos diciendo, pues se hace como de hombre y mujer complementaria. Claro, sí, está padrísimo, ¿no? Este tipo de campañas que se hacen. Pero bueno, chicos, vamos a un corte comercial. Regresamos rapidísimo para seguir con este tema. ¡Ya volvemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!